hola qué tal amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches donde te encuentres recuerda que soy richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo semanal amor y algo más y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de acuario suscríbete comenta comparte de un like activa la campanita notificaciones porque es muy importante y también quiero comentarte que este sábado a las 10 y 45 pm horario de españa estaremos realizando lo que es un super chac vamos a pedir a dios y al universo que nos guíen y nos entreguen ese mensaje o ese consejo especial para vosotros con mucha fe recuerda que es una lectura general sólo toma lo que es tuyo el resto déjalo a dios y al universo no sé por qué chicos he sentido con la energía del cuenco tibetano y esto no me suele pasar pero voy a dar significados de acuerdo a lo que a lo poco que sé con los sueños he visto como una serpiente sí como una serpiente alargada y esta sensación que me entra es como si muchos de vosotros a lo mejor se sienten traicionados en estos momentos o engañados porque es lo que representa muchas veces la serpiente que nos engaña que nos induce de repente a confiar en los demás o a cometer errores que a lo mejor ciertas personas te han empujado hasta llegar a esto no digo que ellos tengan la culpa porque la decisión tuviste que tomarlo tú pero sin embargo a veces aprovechan cuando muchas veces nosotros estamos en nuestro momento de debilidad y nos empujan a tomar decisiones negativas por eso he visto esto lo he visto claramente me ha hasta impactado les digo así me hace impactado entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado con el grupo de personas que se rodean o con el grupo de personas que se están dejando manipular hay personas que a lo mejor están ahí hablando 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 pero no es porque les quieren es simplemente porque no son felices viéndote feliz desearías el contacto de alguien en especial me sale como unos triángulos y el triángulo puede ser tranquilamente un triángulo amoroso o que tú tengas un amuleto en forma de triángulo veo picos un triángulo como una estrella como la estrella de david personas alrededor muchos de ustedes a lo mejor de repente han estado en un momento de concretar algo que puede ser tranquilamente lo que es un matrimonio o la unión algo por el estilo lo que esté relacionado en la parte religiosa o que simplemente un grupo de ustedes se ha sentido juzgado en algún momento lo que es por la parte religiosa recuerda que dios siempre dice a sus hijos libre albedrío vale al final de tus actos o de tu vida te juzgará pero tienes tiempo para poder remediar si a lo mejor de repente hay algo que te está atormentando caminos pasos caminos y pasos o quieres dar nuevos pasos nuevos inicios o quieres viajar caminos pasos es lo que estoy viendo aquí con la energía del cuenco tibetano muy bien vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas es una lectura general sólo toma lo que es tuyo resto déjalo a dios y al universo vamos a ver suscríbete comenta comparte da un like la carta de la reina de copas ves ves lo que te decía justo como salía con la energía del cuenco tibetano muchos de vosotros se han llevado una decepción lo que es referente a los sentimientos esto puede ser tranquilamente con tu pareja o con personas que tienen en su entorno o personas que simplemente han estado manipulando la información para que vosotros cometan errores porque tú estás viendo tu estado anímico pero a pesar de esto con la carta de la reina de copas nos dicen no todo está perdido que tú tienes el control de la situación porque si te das cuenta muchas personas y especialmente tus hijos dependen de ustedes vale entonces tú eres el pilar en estos momentos de tu familia de tu hogar o personas que tengas a cargo y a pesar que a lo mejor ves que las aguas están las mareas están muy movidas tú vas a seguir teniendo esa tranquilidad y esa estabilidad y tienes que hacerlo por fuerza mayor porque te vuelvo a decir de que tienes familia a cargo o tienes una responsabilidad a cargo la carta del diablo nos dicen lo que tú creías que a lo mejor era algo muy negativo muy explosivo te va a llevar lo que es a tu celebración porque vas a empezar a reconocer quién vale la pena y quién no vale la pena y vas a empezar a hacer filtros en tu vida vas a empezar a tomar una gran decisión los cambios dan miedo reconocerse a sí mismo da miedo pero es algo que tenemos que hacer y digo tenemos porque también me incluyo para poder llegar a un objetivo de vida no tienes por qué renunciar a tus sueños por miedos o temores o simplemente no tienes por qué pensar que todo el mundo va a ser igual si hay personas si hay ratillas o sanguijuelas a tu costado que te decepcionen no metamos a todos en el mismo saco porque hay un grupo de ustedes que está pasando esto que ya no confían en los demás la cual te entiendo pero no permitas que esa energía envuelva todo tu ser porque entonces ahí sí vas a estar perdido o perdida en tu historia de vida vamos a ver con qué signos más están lidiando muchos de ustedes me sale con un libra un capricornio y tranquilamente puede ser un acuario un virgo muy bien continuamos los ángeles del amor vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor dice atraiga a su alma gemela oraciones afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela increíble qué bonito qué bonita esta carta ¿sabes por qué te pasa todo? ¿por qué te sale esta lectura atraiga a su alma gemela? por eso te decía no tienes por qué meter a todos en el mismo saco muchos de vosotros están saliendo de una situación la cual implicó discusiones infidelidades y no me gusta decir esta palabra pero tengo que decir pérdida de hijos que puede ser abortos tranquilamente ¿vale? te digo lo que me sale en las cartas una decepción porque la carta de la reina de copas al costado de la carta del diablo nos están diciendo que a lo mejor hay algo que a ti te causa dolor hay algo que a ti te causa arrepentimiento por eso que me sale esta carta tú aquí como si fueran ángeles como si fueran duendes fíjate bien ¿ves niños ahí? fíjate bien en la carta ¿vale? mira fíjate bien por favor por eso te entrego ese mensaje todo va a pasar todo se va a poner en orden a lo mejor cometiste un error pero si tú te arrepientes de corazón Dios te va a escuchar te va a dar una oportunidad es momento de purificar tu alma tus recuerdos de que te deas una oportunidad para que atraigas tu felicidad a tu alma gemela o simplemente al amor de tu vida o simplemente también para que te quieras tú para que cada vez que te mires en el espejo digas soy importante soy especial soy maravilloso maravillosa pero para eso tienes que sanar también tú es un mensaje muy bonito muy bonito te lo digo porque tus guías te están entregando este mensaje yo sé que muchos me van a decir Richard ¿cómo puedes mezclar las cartas con Dios? las cartas solamente son un instrumento esto simplemente es cartón y dibujos yo me dejo guiar por la interpretación de las cartas y por los mensajes que me entregan siempre pidiendo permiso a Dios y al universo y este es el mensaje que te quieren dar solo toma lo que es tuyo el resto déjalo a Dios y al universo suscríbete y comenta también que es muy importante para que este canal siga creciendo vamos a ver qué más nos dicen la carta del nueve de copas la carta del siete el carro perdón y la carta del nueve de espadas muchos de vosotros en el transcurso de este tiempo solteros solteras o si simplemente has terminado una relación han tenido la oportunidad de un nuevo sentimiento de un nuevo amor de poder avanzar y a lo mejor de repente hasta te has dado esa oportunidad pero sientes que no estás haciendo las cosas bien ya sea porque te metiste con esta persona por necesidad de no estar solo o sola o simplemente para poder olvidar a otra persona y ahora te das cuenta de que no eres feliz en esta situación en esta relación mira esto es lo que me sale mira estas cartas otro mensaje que me entrega también nos dicen a veces quisieras estar al lado de tu persona especial yo creo que muchos de ustedes tienen amores a distancia o su persona a un grupo de ustedes se fue pero no está dentro de tu entorno quizás para llegar a él o a ella tienes que desplazarte porque sale la carta del carro y esta situación te cansa o que simplemente dices tuve la oportunidad de estar con el amor de mi vida y cuando lo tenía no lo supe aprovechar o simplemente descuide esta relación y ahora te viene lo que es los arrepentimientos la tristeza el dolor esto también puede ser una lectura espejo que tu persona especial piensa por ti porque tranquilamente puede ser porque nos hablan de un amor que está recordando también con esta carta de un amor que tiene que desplazarse para llegar a ustedes la cual esta persona tranquilamente tiene noche de insomios de tristeza de dolor por vosotros toma el mensaje que es tuyo te entrego porque es una lectura general no me puedo centrar en un solo mensaje y suscríbete esta situación le está llevando a querer tomar decisiones a querer llegar a ustedes pero tiene miedo y dudas para un grupo se siente a lo mejor de repente presionado o presionada por su pareja a pesar que a lo mejor de repente muchos de ustedes podrían ser buenos amigos pero lamentablemente están en una relación que es muy manipulador o manipuladora por eso que existen los bloqueos por eso que existen las noches de insomio vamos a ver que nos quieren decir tus arcángeles con mucha fe vamos a ver dice armonía relacional el arcángel Rahuel nosotros los ángeles abrimos los corazones de todos los que estén afectados ahora mismo las disputas y los conflictos están en vía de solución tienes que tener fe vale y tienes que tener paciencia con la desesperación no vas a ganar nada nada yo sé que cuesta yo sé que cuesta decir Richard no estás en mi pellejo llevo días sin comer llevo días que he bajado de peso pero si lo único que haces es hundirte hundirte y hundirte lo único que vas a lograr es que ya no puedas levantarte es como la fábula del sapo de la rana te lo cuento rápido vale para que entiendas cómo funciona esto los anfibios regulan su temperatura tú lo pones en una olla los sapos las ranas lo pones en una olla prendido el fuego con agua y ellos de acuerdo a la temperatura que va subiendo el agua van regulando su temperatura corporal por eso que no les da un golpe de calor o no se sienten morir van regulando van regulando pero cuando van regulando esto van agotando energía cuando llega un punto en que ya el agua empieza a hervir que está más de 100 grados y quieren tomar impulso para huir después de su comodidad o de decir de estar ahí regulando gastando energías innecesarias ya no hay forma de que pueda escapar de esa olla hirviendo porque ha agotado todas sus energías entonces el mensaje que yo te doy es no agotes tus energías tienes que recomponerte tienes que salir adelante yo sé que cuesta cuesta pero es por tu bien no quedes como la rana como el sapo que cuando a lo mejor vas a querer rescatarte ya no vas a poder entonces mira a futuro adelante es el mensaje que nos dan tus guías a través de este canal vamos a continuar la letra P la L y la T Miguel Miguel Ángel algún nombre con la M Martín María Michael vamos a ver Leo Tauro y Leo wow mucho fuego demasiado fuego en esta lectura vamos a continuar suscríbete comenta comparte da un like vamos a ver que más nos dicen la carta del dos de bastos la carta del rey de copas increíble increíble el orgullo para muchos de ustedes o tu persona especial o tú sois muy orgullosos muchos de ustedes podrían tener amor pasión se llevarían de maravilla pero como tienen el orgullo y el ego tan alto que esto puede ser tranquilamente también la otra parte no digas Richard me estás atacando no te lo digo tal cual como salen las cartas que vosotros se dan la espalda o a veces muchas veces están juntos pero parece que vivieran en mundos separados y esto te lleva a una situación de estar comiéndote la cabeza de estar pensando y diciendo ¿por qué no cambia esta persona? ¿por qué siento que aunque viva con él o con ella estamos separados a kilómetros de distancia? estando juntos hay una parte de ustedes que quiere apostar por este amor pero hay otra parte ¿vale? solo tome el mensaje que es tú y a lo mejor me vas a decir no Richard yo por el amor no quiero apostar por alguien que no está cerca de mí porque recuerda a alguien a la distancia y es por eso que están surgiendo estos problemas no olvida a alguien a pesar que a lo mejor muchos de vosotros ya tienen una relación consolidada o tú o tu persona especial no han podido desligarse de una relación del pasado está en su recuerdo está en sus pensamientos quizás pensó que dándose una oportunidad o tú dándote una oportunidad con esta persona las cosas iban a cambiar pero te costó superar te costó reconstruirte primero tú para dar ese gran salto en tu vida es por eso que muchos de ustedes se sienten que están a kilómetros de distancia aunque estén en un centímetro o durmiendo en la misma cama ese es el mensaje que nos entregan vamos a ver qué nos quieren decir más las cartas y luego respuesta en el tarot egipcio y un número también y el mensaje general que suelo darlo la carta del cuatro de oros nos dicen que también que para un grupo de ustedes el problema que viene aquí es quizás porque de repente o tú o tu persona especial es un poco conformista lo que es en la parte material o que simplemente piensa que las cosas marchan bien y está ahí a gusto en su centro de confort y esta situación es que prácticamente hace que vosotros se alejéis más más y más o lo haces reaccionar o reaccionas tú para que las cosas cambien entre ustedes si tú crees que aún se puede rescatar esta relación muy bien vamos a ver el número de la suerte respuesta en el tarot egipcio vamos a ver un segundo déjame ordenar las cartas un número de la suerte el cero busca el número cero en numerología de Dios del universo tus arcángeles y te darán un mensaje tres grupos respuesta ahora siete segundos listo para aquellos que han elegido la opción uno la justicia es un sí para aquellos que han elegido la opción dos el juicio es un sí para aquellos que han elegido la opción tres la luna es un no vamos a ver mensaje general para vosotros recuerda que no todo está perdido en tu vida la palabra clemencia ya me comentarás qué significa para vosotros la carta del papa déjame sacarte otra carta más vale muy bien mensaje general una situación implica que ya sea tú o tu persona especial vea más por los sentimientos más no por los intereses que puedan tener vosotros dos a lo mejor de repente muchos de ustedes están luchando por bienes por propiedades o simplemente por cosas materiales a veces sientes que desconoces a esta persona o a veces sientes que siempre has estado durmiendo o teniendo una relación con una persona que no es nada de lo que fue antes como si fuera tu enemigo tú simplemente miras pero también tienes aún sentimientos por esta persona la otra parte está viendo por sí o por sus intereses entonces qué nos quieren decir con esto que tú tienes que rescatarte y también tienes que ver por ti porque esta persona o simplemente quiere obtener algo para beneficio propio o simplemente quiere pasar a otra historia y no está pensando en ustedes ese es el mensaje general que nos dan también nos dicen recuerdas mucho a una persona que en vez de darte amor te hizo mucho daño y aún tienes la oportunidad de reconstruir otra vez tu vida y tu mundo pero todo es libre albedrío tú decides bendiciones suscríbete comenta comparte un like y nos vemos en el super chat el sábado a las 10 y 45 pm horario de España hasta la vista